¿Dónde estaremos? Estamos escondidos aquí. Hemos bajado casi casi a un subsuelo, a una especie de sótano, junto a mi amiga, actriz de la ciudad de Magurús, que coordina a Desaburrir Invierno, y que aquí, de alguna manera, se realiza todo el laburo que hacen durante dos semanas y que reciben a 15.000 chicos que vienen aquí a Desaburrirse. Justamente, Emma, gracias por recibirnos y gracias por bajar hasta acá, a un lugar que casi casi no llega a nadie. Mira, gracias a ustedes porque están siempre al lado nuestro, cada vez que comienzan esas actividades tan lindas para nosotros. Dos meses antes comienza el laburo acá. Si ya van a ver, cuando vean el foie alto, que en este momento está en pleno armado, porque esto comienza el domingo 19, de 14 a 18. Todos los días. Todos los días. Bien. Acá se confecciona. Este año, nosotros siempre tenemos un motivo, un ley motivo para las vacaciones. El año pasado fue el tango, este año es la murga y el carnaval río platense. El domingo a las 13.30 vamos a hacer, como dicen los murgueros, la llamada. Y la llamada va a suceder en la calle. Vamos a cortar el boulevard marítimo con el permiso del municipio. Es un ratito nada más. Vamos a jugar, a divertirnos un rato y dar una nota de color a este momento que hace tanto frío y a su vez a la promoción de nuestras actividades y todo comenzará con la llamada esa. Me encanta esto del armado, ¿no? Dos meses antes ya planearon todo, la hipotesis pensó mucho antes, seguro. Hicieron todo el laburo aquí, mirá, vemos hasta, mirá, hay algunos bocetos acá. Hay bocetos. De la fía, de cosas. Bueno, quiero, si les parece, seguir recorriendo el auditorio, que es maravilloso, que tiene un lugar que jamás no hubiera conocido. Esta es la parte, antes se habilitaba el público esto. Esta era la nave. Vamos al lado de la bodega. Al lado de la bodega. ¿Te parece que subamos el panel y cerremos las notas allí contando todo lo que va a pasar? Muy bien. Vamos, adelante, por favor.